Música Como gotita yo taladraré el pederdal de tu pecho Y una mañana en mi lecho el sol te verá despertar El sol mañana mis ojos serán espejos de tu belleza Y así de pieza a cabeza mis besos te han de bañar Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Cual mariposa pretendiendo al sol, cual pavor real a la luna Así sin culpa ninguna he de pretender tu amor Y hasta tu oído se sorprenderá cuando me digas te quiero Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Yo soy un hombre insistente cuando se trata de amor Música Vuelvo y te lo repito Música Que esperando soy el mejor, soy el mejor Si, como no, lo logro porque lo logro Si, como no, lo logro porque lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Permítanos amanecer Música Pudiera ser tan hermoso Por ti siempre esperaré y te convenceré Te juro que yo lo logro Música Si, como no, lo logro porque lo logro Te doy mi palabra de hombre Te aseguro que lo logro Si, yo lo sé, un día te conquistaré Música Si, como no, lo logro porque lo logro Te aseguro que yo seguiré insistiendo Juro que yo no me muero sin tener tantito Música Yo lo logro Yo lo logro Te aseguro y te aseguro que no logro Yo contra viento y marea lucharé Y te aseguro que al final tu amor me llevaré Yo lo logro Yo lo logro Te aseguro y me aseguro que no logro Jamás yo desistiré Hasta no verte vencida Yo lo logro Yo lo logro Yo lo logro Te aseguro y me aseguro que no logro Oye Aunque me cueste la vida Te aseguro y me aseguro que no logro Te aseguro y me aseguro que no logro Yo lo logro Y te aseguro y me aseguro que no logro Música ¿Eso es?